¿Y V supuestamente responde a los rumores del noviazgo de Jennie? Ante estos rumores, los idols están sufriendo. El integrante de BTS ya respondió a uno de ellos, pues en un programa de radio dejó claro que durante su viaje a la isla de Jeju, viajó con dos amigos y no con la líder de Blackpink, como se especulaba desde hace un tiempo. Él dijo, cuando fui a la isla de Jeju con Dongwon y Hyunjin, había una flor, detalló el integrante en el programa de radio de Starry Night. Los ARMY están más tranquilos ante la declaración de V, pues consideran que el idol especificó con quien fue a la isla para evitar malentendidos. Pero solo habló sobre este rumor y no de todos los demás, en los que ambos cantantes están supuestamente con las fotos y los videos bailando. Durante la semana pasada se filtraron en redes sociales un video donde supuestamente Taehyun estaba bailando junto a Jennie, en la fiesta privada de las chicas de Blackpink. Parece que las Blinks y las ARMY aún niegan rotundamente estos rumores, pero ¿realmente se habrá referido a la flor que estaba en la foto o se refería a otra flor de manera indirecta? ¿Tú qué opinas sobre esto?